¡Santo, santo, santo, es el Señor de los libres! Y el Dios está en el cielo y la tierra de su gloria. ¡Santo, santo, 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 es el Señor de los libres! ¡Santo, santo, 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 es el Señor de los libres! En nombre del Señor. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo.